Buenos días, amigos. Pues hoy vamos a hacer una ruta desde Balsaín. Vamos a ir a Balsaín, la granja. ¿Y qué más, Robert? El embalse del Pontón y otro embalse más, que ahora mismo no me acuerdo, que es el primero que vamos a pasar. Además de algún puente, por algún arroyo, va a estar chula. ¡Oveja! ¡Mira, bebé, las ovejas! ¡Las ovejas! ¡Ovejita! ¡Las ovejas! ¡Las ovejas! ¡Las ovejas! ¡Miricona, que es lo que pasa! ¡Las ovejas! A ver, Robert, ¿dónde estamos? Este, si mal no me equivoco, es el envase del pontón. Bueno, es que el envase del pontón de la oliva está en la otra punta. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo este. Este es parte del otro envase. Luego os lo miro y os lo digo. Hola, bienvenidos a las aventuras Elena y Querox. Hoy vamos por unas plantas y árboles con mi papá y mamá por aquí. ¿Y qué más? Le da vergüenza. Luego haremos otro día. Por aquí, por aquí, mira. ¡Ya estoy probando! ¡Vis! ¡A que mola! ¡Aquí te lanzas de culo! No, no, no. No, que hay que te romper. Te rompes él. ¡Mamá! ¿Cómo está más fácil por ahí? ¿Sabes? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 gopro una cueva y que hay ahí una cueva a ver date la vuelta pero no te puedes atachar para allá me aporto me aporto hola hola, ¿qué es pasando? a lo largo de lo que llevamos de este vídeo vamos por una calzada romana antigua y el paisaje es estupendo mirar o sea, menuda belleza es todo menuda belleza es una ruta súper recomendada y si vas con niños como Iker 5, 6 años, 7 la puedes hacer perfectamente por aquí vamos a pasar por la calzada romana que está mojadita y como veis hay que ir más disfrutando porque lo hemos cogido una zapatilla de senderismo pero para que se pueda mojar voy despacito no sé que me pegue un guarrazo pero mirad que bonito yo todavía me voy mojando los pies llevo playeras normales pero yo soy así como una niña me encanta mojarme los pies ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Y mirad que a gustito están ellas. En esta... ¿Esto qué es? ¿Una laguna o un embalse? Es un embalse. Luego... ¿Pondremos cuáles? Hay una señora bañándose con tol verde. Pero es súper bonito. Como siempre digo en los vídeos, hay mucho en España que conocer antes de salir fuera y... Y más con lo del COVID. Hay que hacer turismo español. A ver... Y senderismo español. Que hay cosas muy, muy bonitas por ver. Si podéis apreciar, las tenemos súper cerca. Pero se acaban muy de bajito. Para que ellas estén a gustito y tranquilas. ¿Veis? Mira qué bonitas son, ¿eh? Sí, claro. Mira qué bonitas. Aquí toca un poquito atravesar por el pueblo para poder llegar al otro lado del sendero. En principio no hay otro camino, así que toca un poquito pasar por el medio. ¡Así es! ¡Así es! Hola. Estamos haciendo una ruta. Por aquí. ¿Dónde es por aquí? En la carretera ¿En la carretera estamos? En la sala Acabamos de salir de San Ildefonso En Segovia Acabamos de salir de San Ildefonso De San Ildefonso En Ildefonso y en Segovia Eso, donde dice Robert Y vamos camino de Balsain A nuestro punto de inicio Porque ya llevamos un buen rato andando ¿Iker? ¿Se lo está pasando bien Iker? Sí ¿Sí? ¿Y qué más? Más adelante vamos a comer Tortilla Tortilla Y vamos a beber agua Eso es ¿Algo más? Y están aquí Todas las plantas que están creciendo Como los árboles Casi hay Es que hay que beber agua ¿Y qué más? Y plantas de cárceles ¿Qué más? Las hojas Las hojas Las hojas que se han caído De los árboles Que nos han caído Salen del suelo Salen del suelo Las jaras Los Las jaras Pinos Los pinos Los palos Coníferas Alcantarillas No, alcantarillas aquí no hay Bueno amiguitos Ya nos queda muy poco Para acabar nuestra aventura Yo me la he pasado fenomenal Vosotros igual Y Adiós Salen del suelo Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!